Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy toca otro vídeo de se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados y se le está rompiendo la bolsa. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, esta vez vengo bastante cargadita porque a pesar de que no estaba grabando vídeo, estaba consumiendo productos, entonces esta bolsa ha ido creciendo, creciendo y por allí tengo productos que ya están a puntito de acabarse. Y vamos a empezar señores con este shampoo de Keras Tase. Esta es de la línea Resistance, miren, allí, este, bueno, a mí todo lo que sea Keras Tase me encanta. Este shampoo me gustó, pero no me mató y, a ver, te deja el rostro, te deja el cabello hidratado, te lo limpia bastante bien, lo limpia bastante rápido, es fácil, pero yo no siento como que me hidrate tantísimo el cabello. No es malo, pero para una persona con el cabello tan seco como el mío, como que no. Entonces, bueno, por eso es que no vuelve. Otro producto que se acabó por aquí es este Olaplex 4 en 1, que de hecho tengo un vídeo donde lo puse a prueba, se los voy a dejar por aquí arriba. Es un producto que es súper hidratante, es 4 en 1 porque te le da hidratación al cabello, te le da brillo, te le da suavidad. De verdad es un producto que es bastante, bastante completo. No voy a hablar mucho de él para que vayan y vean mi vídeo, of course. De volver, sí, me gustaría que vuelva. Que pasa que, amiga, esto es caro, yo, amiga, esto es caro, esto es casi 50 euros este productico. Pero bueno, todo sea por la belleza, ¿no? Pero me gusta, me gusta y me gusta mucho Olaplex. De verdad que es una marca que me gusta. Miren, hablando de Olaplex, amiga, aquí tengo bastantes productos acabados de ellos. Aquí tengo el tratamiento este que es el número 0, el paso número 0. Bueno, a ver, Olaplex, ustedes saben que 1, 2, 3, 4, así, va, ¿no? Por número. Este es el número 0, esto tú te lo pones con el cabello totalmente seco, ¿verdad? Sucio, ya seco, tú te lo pones y te lo dejas actuar allí 15 minutos. Esto dicen que es un tratamiento intensivo que va a reparar y a fortificar tu cabello. Esto va a conjunto con el paso 3. ¿Sabes qué? Después de este te pones el paso 3. Y también, señores, este paso. Este va a volver. Yo quiero que vuelvan. Estos pasos quiero que vuelvan porque me va muy bien con ellos. Y este es el número 4 que es el shampoo. El shampoo, señores, esto cunde muchísimo. Yo no he visto un shampoo que rindiera tanto, que hiciera tanta espuma y que de verdad limpiara tan bien el cabello como este. Este va a volver. Me gustó, me gustó. Mira, es que incluso aún no usar el resto de productos de Olaplex, este shampoo sí lo volvería a comprar. Es un shampoo que te va a ayudar a reparar y a cuidar lo que es la longitud de tu cabello. Y obviamente también trabaja en conjunto con el resto de productos. Lo puedes usar sin el resto de productos. Que no es que tiene que ser obligado a usar todos los pasos. Pero a mí me gusta también usarlo como en conjunto con sus otros productos porque digamos que se ayudan los unos a los otros. Disco desmaquillantes, como siempre, los de Mercadona. Estos son los grandes, me gustan. Obviamente van a volver. De hecho, tengo ya que abrir otra bolsa. Siempre, siempre volverán a mí porque me gustan. Esta crema corporal es una crema de Magnolia. Esto es una crema que me regaló Luis en Navidad. Es una crema que es totalmente natural. Dice que es con aceite de coco, flores de caléndulas, carité y bambú. Es una crema que es bastante hidratante y huele, amiga. Esto huele muchísimo, muchísimo. Pero es verdad que te hidrata bastante el cuerpo. Es bastante densita. Bueno, no, bastante densita no. Bastante ligerita. Pero digamos que se reparte muy bien. Y me gustó devolver. No sé si me la vuelven a regalar. Yo no la compraría porque tengo un pocotón de crema allí. Pero si me la vuelven a regalar, por supuesto, la usaría encantada. Siguiente producto y no tengo por aquí. Ah, no, el shampoo se me gastó. Pero es que agarré el potecito para echarle más shampoo. Esta crema que es de la marca de L'Oreal Expert. Ustedes saben que L'Oreal Expert tiene diferentes gamas para el cabello. Y una de ellas es esta que es la Pro Longer. Mírenla allí. Oh, amiga. Esta crema, este acondicionador para el cabello es hidratante. Y es buenísimo, 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 buenísimo. Me encanta cómo me deja el cabello este producto. Y esta, en combinación con su shampoo, que yo tengo el gigante por aquí. Yo compré primero el pequeño y después me gustó tanto que compré el gigante. Bueno, como pueden ver, miren cómo lo llevo. Estos dos, en combinación, es como guau. Qué hidratado te queda el cabello. Es como la bomba. Es como guau. Es como muchísimo. ¿Sabes? Es buenísima la combinación. Entonces, obviamente, van a volver. El shampoo, ya ustedes ven, como lo compré en grande, tanto que me gustó. Y la mascarilla va a volver. Sí, señora. Ella va a volver porque, mi amor, esta melena hay que cuidarla. Esto no se puede descuidar. Siguiente producto que sale por aquí, señores, es este Shower Oil de almendras de L'Occitane. Me da pena que se me acabe porque me gusta. Me da pena. Pero, bueno, para volver hay que irse primero. Es un aceite que, obviamente, va a volver cada vez que, bueno, que pueda, que lo compre, que me acuerde. Porque es verdad que tengo ahorita muchos geles. Entonces, como que no voy a solo, ¿verdad? Voy a rondar sobre esto porque quiero probar otros que tengo allí. Pero sí me gusta. Y es un producto que yo sé que va a volver. En algún momento lo va a volver. Te hidrata bastante la piel, te la cuida. Y te deja un olorcito tan agradable después que te bañas. Que es como, ¿cómo no te voy a querer decir? Me gustas bastante. La verdad que sí, te deja la piel bastante bonita. ¡Wow! Yo tengo tiempo, señores, sin hacer este video. Porque aquí hay productos que tienen meses que se acabaron. Por ejemplo, este es Mega Mushroom de Origin. Esto es un tónico. Y tengo que decirles que este tónico me gustó bastante. Yo creo que este con florecitas era una edición especial. Y por eso la sacaron así con esas flores. Tengo que decirles que es un producto que me gusta. Es un producto que yo tengo la piel seca. Entonces, es un producto que me deja la piel como muy lozana. Siento que me la deja como muy fresca. Como muy cuidada, ¿sabes? Es como muy gentil con la piel. Y de volver a comprarlo, sí. Ahora mismo no, señores. Porque tengo unos cuantos, pero unos cuantos tónicos. Entonces, como que, amigo. No te voy a comprar porque quiero probar otros. Pero es un tónico que yo para las pieles secas lo recomiendo. Y sé que si necesito uno, sé que puedo confiar en este. Así que, obviamente, en algún momento de la vida quizás volverá. Siguiente. Más Holaplex. Ay, aquí tengo más Holaplex. Bueno, señores, ustedes se dan cuenta que acabé todo lo... Perdón. Acabé todo lo que es Holaplex. En primer lugar, tengo este que es el número 8. Que es el... Es una mascarilla hidratante para el cabello. Y dice que te le va a aportar brillo, suavidad. Que te lo va a hidratar. Y miren allí. Es el número 8. Este también va en conjunto con todos los pasos. ¿Sabes? Yo me los he ido poniendo... O sea, me he ido haciendo el tratamiento con todos los pasos. Entonces, bueno. El número 8. De volver, sí, sí. Volvería en conjunto. Y por supuesto, el número 3, mi amor. Que el número 3 es... O sea, si alguien tiene que volver, es el champú y este. Son como los primeritos que yo sacaría. Y el aceite. Este te va a reparar también. Lo que es la... Te va a cuidar el largo de tu cabello. Te lo va a hidratar. Este sé. Yo, de todas formas, tengo videos hablando de este producto. También se los voy a poner por aquí arriba. Para que vayan y lo miren por si les interesa. Porque yo creo que Olaplex, si usted tiene el cabello maltratado y necesita como repararlo en profundidad. Yo creo que la línea Olaplex es muy buena para esto. Miren, sale por aquí, miren. Este... ¿Cómo es? Refill. De... También. De L'Occitane. Del Almond Shower Oil. Y, bueno. Ustedes ven que me gusta la cosa porque tengo varios de estos. Entonces, de volver. Sí, él va a volver y voy a tener que poner... Es que no puedo poner el celular en silencio. No lo puedo poner en silencio porque estoy esperando una llamada. Entonces, si lo pongo en silencio, no lo veo. Sí, me llama. Volverá. Obviamente, en algún momento volverá. Bio Oil. Otro producto que usé muchísimo. Sobre todo, recuerdo que en la época de frío la estaba usando muchísimo. El Bio Oil es buenísimo para la piel. Y, señores, me gusta porque te ayuda con las estrias. Te ayuda con la hidratación. Te ayuda con alguna marquita que tengas. También te ayuda con lo que es cicatrización. Y una cosa que me gusta bastante es que es un aceite que no te deja la piel grasosa. Que eso es algo que a mí no me gusta. Esa piel como grasosa, calentita, no te la deja. Entonces, Bio Oil me gusta. Me gusta mucho por eso. Señores, Vitamina C Brightening Booster. Esta es de la marca Clean Skin. Miren qué bien. Me gustó. Me hidrató. Me encantó. Pero no volverá. No volverá porque... Como que... Me gustó bastante. Pero como que no llego a 100. ¿Sabes? Como que me quedé en 90 con él. Como que no llego a 100. Entonces, por eso no volverá. Tiene Watermelon, Green Tea y Pin Up. O sea, tiene sandía, patilla, té verde y piña. O sea, imagínense ustedes el chute de Vitamina C que tenía esto para la piel. Está bien. Y la piel se sentía bastante fresca y bastante ligera. Pero no va a volver porque, como les digo, me quedé como en el 90 de 100. ¿Sabes? Entonces, mi amor, ya estamos en una época que todo tiene que ser como... ¡Ay! Pensé que se iba a romper. Todo tiene que ser como fabuloso. Es que se... Bueno, se rompió la bolsa ya. Señores, otra cosa por aquí. El Fresh Soy Face Cleanser de la marca Fresh. Este limpiador es un limpiador. Esto limpia y limpia en profundidad y limpia rápido y se lleva todo, amiga. Amiga, si usted anda buscando un gel limpiador para el rostro, el de Fresh es muy bueno. Y no te deja la piel de que tirante, de que tú sientes que se te llevó hasta la última gota de grasa. No. Te deja la piel como muy bien, como muy bonita, muy hidratada, mi amor, pero sin impurezas. La verdad es que sí. Un primer que se va porque ya como que huele raro. Yo estaba loca por acabarlo, pero bueno, me quedó como ese poquitito allí. Es este de Farsali. A mí me gustaba bastante. Este es el Liquid Glass. Este te aporta bastante luz al rostro. Aunque ya la marca Farsali desapareció, ¿no? Sí. Me gustó bastante porque me hidrata, o sea, me hidrataba y me daba bastante luz al rostro. Entonces, bueno, quería acabarlo. Me quedó ese par de mililitros allí, pero bueno, lo disfrutamos bastante. ¿Volverá? No, amiga, no volverá. Otro producto que sí volverá. De hecho, todavía tengo por allí. Este es el Rose Dip de la marca Fresh. Ustedes saben que esta es de mis cremas favoritas hidratantes para la piel. Me gusta. Yo recuerdo que esto... Recuerdo este envase, que esto me lo llevé para un viaje y me lo ponía, me lo ponía, me lo ponía porque es como lo más hidratante que yo encuentro a la hora de ir para sitios donde hace mucho frío. Entonces, me gusta bastante esta crema. Obviamente, va a volver. De hecho, tengo por allí recambios. Así que siempre, siempre volverá. Voy a seguir sacando potes, mi amor, antes que se me caigan, se me terminen de caer. Este, el No Inhibition de H. Esto es una crema hidratante para el cabello. Miren, de la marca No Inhibition. A ver, esta crema a mi pelo no le hizo gran cosa. Te hidrata, pero como que no te hace la gran cosa. Entonces, por eso este producto no volverá. Ahora, ¿saben para qué yo lo estaba utilizando? Cuando dije, mira, esto no, para mi cabello no funciona. Para las brochas. Mi amor, yo mis brochitas las hidrataba un poquito con esto. Agarraba un poquito de agua, disolvió un poquito de esto en el agua y pasaba las brochas, mi amor. Y esos cabellos salían bien porque al fin y al cabo, yo tengo muchas brochas que son de cabello natural. Y bueno, los sintéticos también salen bastante hidratados, ¿eh? O sea, que salen bastante suavecitos. Así que, para eso, terminó yo agarrando este producto y la verdad es que me gustó. Siguiente producto. Este producto me encantó. Este es de la marca Manio. Esto es, yo hice, Jessy Stiles me mandó una cajita con productos para el cuidado facial. Que de hecho, todavía estoy usando dos productos que me encantaron. Bueno, y todos los que me mandaron los he usado. Y ustedes lo han ido viendo que se han ido acabando. Es este. Este era como un serum. Mirenlo allí. Era fabuloso. O sea, te dejaba la piel súper hidratada. Te la dejaba súper cuidada. Con mucho glow. Se veía como muy natural, pero muy bonita la piel. Entonces, este me gustaría volverlo a tener. Lo que pasa es que, amiga, tengo mucho serum ahora mismo. ¿Qué quiero probar? ¿Qué quiero probar? Entonces, cada vez que voy a sacar uno, es como, te quiero probar a ti y a ti. Los quiero probar a todos y no sé cuáles que voy a elegir. Entonces, tengo muchos ahora mismo como para irme a comprar otro. Pero este, piel seca, por favor, lo necesitas en tu vida. Esto está en la página de Jessy Style. Y, de verdad, es muy bueno. Es muy hidratante. Te deja la piel muy, muy bonita. Bueno, vamos. Ay, miren. Ya no queda tantísima cosa. Voy a sacarlos en base. Porque, miren, este tónico también es de esa vez de Jessy Style. El tónico de Zika, miren allí. Me gustó muchísimo este tónico, amiga. Amiga, yo no sabía ni agua micelar. Yo todo era el tónico con esto. Eso es un tónico que viene con Zika. Y es un tónico que te hidrata la piel. Que te la cuida. Que te le da luz. Pero, pero, fabuloso el tónico. Es como aplicarte una cremita muy, muy líquida. Me encantó. De verdad. O sea, piel es seca. Lo necesitas en tu vida. Míralo allí. En Jessy Style. Búscalo. Porque lo necesitas en tu vida. Obviamente, esto... Este y el otro son productos coreanos. Y ustedes saben que los productos coreanos son muy buenos para la piel. No volverá porque tengo también bastantes tónicos ahora mismo que usar. Y otro producto, señores, que me gustó. Pero, yo no sé si en el camino... Digo, voy a decir que el camino me dejó de gustar. Y ahora que veo, yo pensaba que lo había terminado todo. Y ahora que veo dos, tres puntitos por allí. Este es de L'Occitane. Miren allí. Este de L'Occitane, yo lo he estado usando, bueno, todos estos meses. El Immortality. Es un serum que te va... Dicen ellos que ayuda a la regeneración de tu piel. Que te da glow. Que te le da hidratación. Pero, ¿cuánto me escriben en el día de hoy? Que te le dan glow, hidratación. Y que te le aporta como mucha fabulosidad a tu piel. Y sí. Yo, de verdad, tengo que decirlo que sí. Pero, a mí se me quedaba corta. No sé si es que mi piel... Yo creo que por las alergias, por todos estos meses que he pasado de alergia. Es verdad que mi piel estuvo muchísimo más seca de la cuenta. Entonces, él como que no me llegaba. Yo me lo seguía poniendo porque a mí ya tenía que acabarlo. Yo no lo iba a botar. Pero, era como que tenía que reforzar. Obviamente, lo reforzaba con la crema hidratante. Que también es de Jessy Style. Que la sigo usando. Pero, él por sí solo, no. Si habían días que la crema hidratante me era muy pesada, me ponía solo ese serum. Pero, él solito de que para la aventura de la vida, como que me quedaba como faltando. Como que me necesitaba más, Dios mío, que tanto me... Miren, más discos desmaquillantes. Por supuesto, siempre volverán. Y ya... Ay, sí. Mira, ya acabamos, amiga. Acabamos. Mira, esta mascarilla, de las mascarillas más hidratantes que yo he probado en mi vida. Y es de la marca Lab Coast. Es esta. Esto hidrata la piel, amiga. Esto te lo deja como la nalguita de un bebé. Me encanta, me encanta, me encanta. Acabé este lápiz, pero acabé otro y ahora no sé dónde está. Lápiz de cejas. El de Yves Rocher, señores. Ustedes saben que este es el que... Como que mi lápiz de confianza. Yo uso la tonalidad 01. Tengo por allí más. Siempre volverá. Y Rocher siempre volverá a mí porque es verdad que estuve un camino bastante largo de... O usando otros lápices de cejas. Pero, amiga. He vuelto. He vuelto porque... Porque necesitas volver. Así de simple. Hay muchos que no me convencieron. Y ya, señores. Para finalizar el Magic Remover. Este yo hice un video acerca de él. Bueno, ya ustedes pueden ver allí que se acabó. Aunque queda una cosita por allí media seca. Pero se acabó. Y bueno. Ya, por eso no vuelve más. Y nada, señores. Estos son los últimos productos que he ido terminando. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si han usado alguno de estos productos. Si tienen una experiencia igual a la mía o totalmente diferente a la mía acerca de estos productos. Déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores. Compartir este video. Dios mío. El celular va a seguir sonando. ¿Por qué? Te voy a poner el silencio en lo que... No, señores. Perdón. Perdón. Porque estoy esperando llamada. Recuerden, señores. Compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal. Gracias a Dios. Cada día somos más. Y yo, como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se ha suscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Dios mío. ¿Cuánto suenas?